El libro del profeta Isaías En aquel día brotará un renuevo del tronco de Jesús, un vástago florecerá de su raíz. Sobre él se posará el Espíritu del Señor, Espíritu de sabiduría e inteligencia, Espíritu de consejo y fortaleza, Espíritu de piedad y temor de Dios. No juzgará por las apariencias, ni sentenciará de oídas, defenderá con justicia al desamparado y con equidad dará sentencia al pobre. Herirá al violento con el látigo de su boca, con el soplo de sus labios matará al impío. Será la justicia su ceñidor, la fidelidad apretará su cintura. Habitará el lobo con el cordero, la pantera se echará con el cabrito, el novillo y el león pasarán juntos y un muchachito los apacentará. La vaca pastará con la osa y sus crías vivirán juntas. El león comerá paja con el buey. El niño jugará sobre el agujero de la víbora. La criatura meterá la mano en el escondrijo de la serpiente. No harán daño ni estrago por todo mi monte santo, porque así como las aguas colman el mar, así está lleno el país de la ciencia del Señor. Aquel día, la raíz de Jesús se alzará como bandera de los pueblos. La buscarán todas las naciones y será gloriosa su morada. Dios mío, confía tu juicio al rey, tu justicia al hijo de reyes, para que rija a tu pueblo con justicia, a tus humildes con rectitud. Que en sus días florezca la justicia, y la paz hasta que falte la luna, que domine de mar a mar, del gran río, al confín de la tierra. Él librará al pobre que clamaba, al afligido que no tenía protector. Él se apiadará del pobre y del indigente, y salvará la vida de los pobres. Que su nombre sea eterno, y su fama dure como el sol. Que él sea la bendición de todos los pueblos, y lo proclamen dichoso, todas las razas de la tierra. Ven Señor, rey de justicia y de paz. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, todo lo que en el pasado ha sido escrito en los libros santos, se escribió para instrucción nuestra, a fin de que, por la paciencia y el consuelo que dan las Escrituras, mantengamos la esperanza. Que Dios, fuente de toda paciencia y consuelo, les conceda a ustedes vivir en perfecta armonía unos con otros, conforme al Espíritu de Cristo Jesús, para que, con un solo corazón y una sola voz, alaben a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, acójanse los unos a los otros, como Cristo los acogió a ustedes, para gloria de Dios. Quiero decir con esto, que Cristo se puso al servicio del pueblo judío, para demostrar la fidelidad de Dios, cumpliendo las promesas hechas a los patriarcas, y que, por su misericordia, los paganos, alaban a Dios, según aquello que dice la Escritura. Por eso te alabaré, y cantaré himnos a tu nombre. Evangelio según San Mateo En aquellos días, Juan el Bautista aparece, predicando en el desierto de Judea. Arrepentíos, porque el reino de los cielos está cerca. Este es de quien habló el profeta Isaías, cuando dijo, voz del que clama en el desierto. Preparad el camino del Señor, y enderezad sus sendas. Tenía Juan su vestido hecho de pelos de camello, con un cinturón de cuero en su cintura. Su comida eran langostas y miel silvestre. Acudía entonces a él Jerusalén, toda Judea, y toda la región del Jordán. Confesando sus pecados, eran bautizados por él en el río Jordán. Pero viendo él venir muchos fariseos y saduceos, a donde estaba bautizando, les dijo, ¡Oh raza de víboras! ¿Quién los ha enseñado a huir de la ira inminente? Producir frutos dignos de arrepentimiento. No creáis que basta decir en vuestro interior, tenemos a Abram por padre, porque os digo, que Dios puede hacer surgir de estas piedras, hijos a Abram. El hacha está puesta a la raíz de los árboles, y todo árbol que no produce buen fruto, será cortado y arrojado al fuego. ¡Oh! Yo os bautizo en agua para conversión, pero detrás de mí, vendrá aquel que es más poderoso que yo, cuyas sandalias no soy digno de llevar. Él los bautizará en el Espíritu Santo, y con fuego, llevará un bieldo en su mano, y se encargará de limpiar su era. Rehumirá el trigo en el granero, y la paja quemará con inconsumible fuego.